Maltriado de la penca, el portal de noticias número 1 en Veracruz, Iguajata. Bien, nos encontramos con el líder de la asociación de cañeros, propietarios rurales y ejidatarios y comuneros del Ingenio Tres Valles de la CNPR, el señor... Rafael Arano Samudio, presidente de la CNPR de aquí del Ingenio Tres Valles. Rafael, ¿cómo se vivió, cómo se realizó esta zafra 2016-2017? Pues mira, fue una zafra muy larga, una zafra de 216 días, que hubo mucha problemática en cuanto a la fábrica, tuvo detalles, tuvo fallas como siempre, ya es como en todo. Inclusive también tuvimos falta de cortadores en campo, entonces eso concluyó a que la zafra se extendiera. Al final, ¿de cuánto fue la molienda? Tuvimos una molienda de 2.280.000 toneladas, tuvimos un carbe muy bueno, tuvimos arriba de 34.000 hectáreas para cosecha. ¿Cuál es el precio que queda oficialmente? El precio para esta zafra estamos entre 827 pesos por tonelada de caña. Payo, ¿cuál sería tu mensaje para todos los productores de CNPR? Pues mira, este año en la familia cañera CNPR creo que todos vamos a tener un buen alcance. Invitamos a todos los productores de caña de la CNPR a que sigamos metiéndole al campo porque necesitamos producir más toneladas por hectárea. No necesitamos dejar que el campo caiga. Por último, líder, ¿cuándo será la fecha de los inicios de pago para los productores de caña de CNPR? Más o menos se propuso iniciar el día 31 de julio de 2017 para concluir el día 7 de septiembre de 2017. ¿Cómo se lleva a cabo este tipo de pagos, Rafael? Tenemos un calendario y ese calendario se va a mover como se ha movido siempre. Los que liquidaron el año pasado primero, este año serán los últimos y así. Comprometido con la verdad, por eso somos el número uno.